y si yo te dijera tensen y gtrk y se preparan ya para la última fase de sansella web inversión global versión china versión capo versión singapur y todas las versiones lo que dirías será entonces que ya tensen que es el desarrollador directo del juego al lado de estudios kurumada ya están empezando a proyectar y programar la última fase de sansella mostrando como tal poco interés en cuanto a la celebración que siempre teníamos en los primeros segundos terceros cuartos y quintos aniversarios en global y lógicamente también en china que tiene más años en los que siempre habían eventos nuevos novedades skins o personajes para épocas especiales y fechas especiales como aniversarios medios aniversarios navidades y como lo que acabó de pasar halloween el cual siempre teníamos en aniversarios y halloween es pasados eventos que nos llegaban correlacionados con esta festividad y lógicamente muchas personas ya dicen bueno qué pasó por con halloween que ni siquiera un skin sacar bueno esto ya el resultado directo de la última fase de sansella y el día de hoy siendo las 7 y 30 pm ahora servidor de un domingo que nunca hago vídeo me tomo la tarea de decirte que me dio por preguntar que qué estaba pasando por qué no sacaron nada en halloween un tapas y acontece que para no alargarte más me muestran y me dicen es realmente yo fui por lana y salí trasquilado puesto que con esta imagen que ves de mí como podríamos decirlo mi informante directo me dice esto y me deja bastante bastante sorprendido amigo mío dice abro comillas prepárate el final del 24 y la llegada del 25 junto con un dios del año nuevo chino o mejor aún un dios de rugido que destrozará todo el universo y bien el final está lejos faltan muchos personajes tengo mucho que hacer esta semana y es lo que te puede ser aquí realmente yo me paré de lo que estaba haciendo me senté en el computador traduje 10 veces eso y me dice dos cosas puntuales dio año nuevo chino y un dios del rugido que destrozará el universo de verdad yo debajo una especulación responsable el día de hoy te invito a que si quieres seguir para poder basarnos en lo que nos dicen y poder tener un análisis totalmente supeditado soportado en una especulación responsable de lo que siempre me pasa a mi informante que nunca se equivoca te invito a que sigas pero si no quieres y si no te gusta esta clase de vídeos estos spoilers ni estas especulaciones llega hasta aquí de un comentario cero toxicidad y paz y amor en ese voy a esperar 5 4 3 2 1 bueno si te fuiste bien y si no sigamos entonces lo primero yo al patrón sansella diría que bajo la premisa de la especulación responsable que nos dice el chino pendejo chino percanta vamos a tener para diciembre a regulus de leo regulus de leo podría llegar al server de prueba ya en estas pocas en estas semanas para ser incluido como el personaje del mes de diciembre eso es lo que yo pienso y lógicamente podríamos tener para el mes de diciembre en servidor chino un dios yo especulo responsablemente que regulus de leo y llegaría a servidor de prueba en el mes de de noviembre para ser incluido en versión china en diciembre y nosotros en enero esperemos a ver si ese rugido que destrozará todo el universo se refiere al poderosísimo regulus de leo por otro lado si nos vamos al lado de los dioses ahí si me tocó hacer una pequeña investigación y te muestro aquí en pantalla lo que estás viendo y prácticamente tenemos una una especie de de lo que falta y lo que tenemos como dioses tenemos por ejemplo a poseidón tenemos a hades tenemos a artemisa tenemos a himnos tenemos a tanatos tenemos a uneiros tenemos a serafina tenemos a atena quienes faltarían y quienes podrían llegar por un lado cronos que ya está nombrado y existe entre los megatratos del juego nos podría llegar como dios pero al mismo tiempo de us y esa saga del olimpo podría también llegar al mismo tiempo el dios apolo también podríamos tenerlo como tal y por el lado de los dioses menores que ahí te dejo un listado enorme de posibilidades se usa polo cronos que iros bueno un montón de personajes o que a nos imperión la petos rea rea se la conozco y tetis de ella de mis prometeos hasta la estia de meter era afrodita efecto hermes y que yo con mi especulación responsable diría que el próximo personaje podría ser la diosa que o podríamos tener a al dios apolo que ya está dentro de la saga del cielo entonces dejemos para el año nuevo chino aquel o apolo basado en la especulación responsable que hacemos ahora bien ya que sabemos que posiblemente regulos de leo con ese rugido que va a destrozar el universo llegaría para diciembre tendríamos entonces una posibilidad de oro y por qué te hablo de una posibilidad de oro pues muy 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 sencillo señores como vas a ver aquí en año a año o con esto en año a año siempre hemos tenido un personaje para el mes de enero que podría ser y por ejemplo en el 2020 llegó himnos pero en el 2021 no llegó un ss o par febrero en el 2022 afrodita y lo pasaron entonces el divino o el dios para febrero que fue artemisa no alcanzó a verla quién es bueno y para el 2023 si llegó en enero y llegó en enero llegó la diosa poseidona serafina de poseidón a percepon de persepon es la del 2022 entonces para este mes tenemos la opción de que tengamos un s como regulos en diciembre y que lógicamente en enero nos llegue uno de los dioses como tal y que es lo que te habilita o que es la ventaja y el regalo que nos da el 2024 la ventaja enorme llegando aquí a la parte de china es que definitivamente definitivamente en este último trimestre ha sido una catástrofe total una catástrofe total en torno a los personajes de que han llegado porque porque no ha tenido buenos personajes y porque realmente entre lo poquito que se puede rescatar sería diría yo que no yo un mes cristópolis es el último dios que ha llegado pero como pueden ver aquí en el ranking chino no tenemos bueno aquí está ya que vivir con armadura divina en el puesto 38 o con esto que saben que los chinos juegan raro tenemos a fantasos el trípode en el puesto 50 y no quiero ni siquiera saber dónde se encontrará entonces aquí está máscara de muerte armadura divina que te da estos señores es una oportunidad de oro son tres meses con tres gatos completos con tres banners sin lanzar pidiéndolos en la legión programándonos a tener todos los personajes que nos sacamos en el 2024 al mes de febrero del 2025 con lo cual un negocio redondo espero que el vídeo te haya gustado déjame en la cajita de comentarios qué piensas y qué crees si será que se vienen regulos de leo o será entonces que se van a ir uno de estos dioses para el año nuevo chino tú cuál crees que es lo digo te lo cuento y te lo comento espero que esta imagen que esté aquí de una imagen que nos pueda dar ciertas luces sobre lo que se viene te agradezco tu compañía tu preferencia déjame en la cajita de comentarios qué piensas y así que sin más me despego de todo diciéndoles gracias totales sean felices cada paletiza y hasta la próxima